Bueno, aquí estamos en la propiedad de Barú, de las 82 hectáreas. Aquí, hermano, lo más básico que tiene, es un pequeñito salto que hay aquí de agua que me ha gustado. Voy a ir ayudando despacito para ir a viento. Este pequeño salto de agua. Ahí va nuestro amigo Tigre. Claro, él no va a subir hasta arriba, pero la cámara sí. Ahí va comiéndose ese salto de agua para arriba. Como pueden ver, llega a ese punto ahí de esta faraja. Y sigue. Y ahí voy para abajo otra vez. Podemos decir que puede tener, ya con las dos caídas, unos 125, 150 metros. Ahí vemos al Tigre. Que está haciéndole muecas al agua. Estamos en la parte alta de la propiedad, en la parte más adicta. Esta catarata es algo lindísima. Pero tampoco es que se puede uno decir que está fácil la llegada. Pero sí van a ser una... El señor dice que hay una llegada más fácil. Nosotros nos vinimos por el centro de la quebrada, pero sí. Yo recomiendo un buen sendero. Dicen que no está incómodo, que está bonito. Es un sendero. Y aquí como la ven, en este video, esta pequeña caída de agua sí tiene más de 150 metros. Y aquí como la ven, en este video, esta pequeña caída de agua sí tiene más de 150 metros. Y aquí como la ven, en este video ya va a acompañar. Y aquí como la ven, en este video.